Hola, hoy les traigo una rutina para la parte superior del cuerpo. Es fácil y rápida. Consiste de cuatro ejercicios. Vamos a hacer cada ejercicio por 30 segundos y descansar por 15 segundos. Repetiremos la rutina seis veces. Si necesitas descansar antes del tiempo, está bien. Tómate tu tiempo. No olvides inscribirte a mi canal. Prepárate. No olvides inscribirte a mi canal. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.